Muy bien bienvenidos a un nuevo video y como ven esta será una partida multijugador con la bruja de la bruma que obviamente es para el personaje mago o bruja como lo llaman creo Y bueno tenemos el bastón de la ilusión y debido a nuestro potenciador que aumenta la eficacia de los bastones podemos hacer dos clones cada quien, obviamente cada bastón funciona Si traemos dos bastones haremos cuatro clones pero igual no sirve Tenemos el bastón de dragón cyan que es un arma bastante poderosa si la sabemos usar y más con tanto clon Máscara de oro como segundo jefe y ahora si activamos la habilidad ambos traemos la segunda habilidad del mago Que bueno nos ayuda a congelar a los enemigos y hacer que no puedan atacarnos tan pronto Vamos por acá, los seis con nuestro bastón Imagínense si trajéramos a cuatro jugadores con este combo estaría bastante roto Y bueno se nos ha cerrado el juego y hemos tenido que entrar hasta el siguiente nivel Que pues como ven es el uno de cuatro pero bueno no hay problema Sería bueno llevar esa estatua para combinar mago y mago Pero creo que estamos bien con la estatua del sacerdote para restaurar energía ya que este bastón como ven gasta diez de energía Entonces pues si nos sirve bastante Aunque igual la energía que el jefe nos suelta puede ser suficiente a veces no Hielo contra hielo ahora Ah creí que no se congelaba pero si Porque hay algunos jefes que tipo son inmunes a algún elemento pero creo que no es el caso Y ahí está Gran caballero oscuro, gran momento para aparecer Por aquí Bueno como ven tengo el daño acumulativo Porque el soul knight normal ahora tiene otro tipo de daño en el que se ven como partículas de elementos Reina Ahí está Por cierto lo del daño acumulativo que ahí lo pueden ver como se va acumulando si no dejamos de atacar Pues se puede ajustar valga la redundancia en los ajustes Ahí pueden buscarlo y ahí aparece literalmente diciéndolo Daño acumulativo Por si les interesa ponerlo porque a mi me gusta un poco más así Pero igual y lo cambio porque ya estoy muy acostumbrado a ver el otro Rey fantasma Y bueno ese si lo vamos a tener que congelar en cuanto salga Pero de todos modos creo que si alcanza a desaparecer No Bueno Lo congelamos de nuevo Y igual lo bueno de estos como pinchitos que lanza la habilidad Es que también eliminan las balas que estén mientras esté la habilidad Bueno obviamente las balas que pasen después de activarla pues si nos harán daño Vamos a esperar un poco a que aparezcan estos cañones Y también que nos seleccione con su guardia para jalarnos Igual mientras yo voy a ayudar a Diego derrotando a estos aliados Porque si que son molestos con todas esas balas Bien ahí está aunque me quedan dos de vida ni modo No seleccionado a nadie con su guardia porque ha estado congelado yo creo Así que demos la oportunidad de que se mueva para que nos seleccione Mientras vamos a usar el hielo contra los aliados que tiene Y todo lo que tengamos Aunque igual sigue estando congelado No sé si es el bastón o es que Diego utiliza la habilidad Pero a mí ya me derrotaron Vamos a esperar a que Diego nos reviva O a que derrote al jefe Y bueno creo que primero debería derrotar a esos aliados Antes de que lo derroten a él Porque le queda muy poca armadura Y ahí me está reviviendo Así que vamos a atacarlo luego a este Porque si no nos va a volver a matar Y eso es lo que menos queremos Ahí está Activamos el bastón Siyan Y un poco de hielo para cubrirnos de las balas Que creo que pues ya no vale la pena el plan de quitarle el escudo Porque lo estamos congelando y congelando Y pues ni le damos oportunidad de hacerlo Voy a atacar cuerpo a cuerpo Bueno ya vi que acá arriba hay energía Maedad ha distraído Pero bien Activamos el bastón por si ya han desaparecido nuestros clones Y si no pues seguimos con el otro bastón El bastón Siyan Bueno de dragón Siyan Vamos Ya casi lo derrotamos Miren cuánto daño tiene Supongo que aparece doble por el de Diego Y aparte el mío El coloso Así que activamos el hielo Antes de que empiece su carnaval de balas Y ahí lo mantenemos inmóvil Aunque en algún punto yo creo que si alcanza a desprender su flasher Porque ya después de la mitad de vida Como ya saben El hielo lo congela menos tiempo Y eso no nos cae nada bien Y ahí está Líder Barcolin Activamos la habilidad antes de que se cubra este con su veneno Lo bueno es que Diego trae inmunidad al veneno Así que no tenemos que preocuparnos por él Al menos nosotros en cuanto al daño Pero sí porque puede servirle de escudo al barcón Ojalá nos sirviera también algún elemento de escudo ¿No? Estaría bien Que hubiera un arma que hiciera una especie de onda Tipo la del taoísta Así como esta marca del sacerdote Y que fuera como un área segura Como un escudo Oh mi lasa flotante Vamos a acercarnos a Diego Para tratar de restaurarle un poco de energía Aunque sea 10 Ahí está Porque sí se le está acabando la energía A mí también Pero creo que todavía tengo más Aunque ahorita se nos va a acabar con el Sian Aunque igual nos la restaura un poco el jefe Así que no vamos tan mal Ataquemos un poco cuerpo a cuerpo Ahí está Primer jefe de 4 de 1 Piernas de ancestro Y bueno preparamos ahí el hielo Que Bueno Eso sí es que está lageadísimo ¿Ven cómo se mueven? A ver Miren, miren Todo Buggeado esto Pero bueno Esperemos a que Diego nos rescate Porque a nosotros Hay un poco de bug en nuestro juego Así que Ya casi está Ahí lo tiene Capitán Ulala Morley Bueno Esperemos que esta vez Diego no se quede atrapado en la animación Y mientras proseguimos Bueno Ese rastro de fuego Supongo que también lo deja el bastón Por lo que tengo entendido Porque hay veces en que veo que el bastón Tiene como una carguita de fuego Y eso la verdad Me recuerda bastante Al modo de las armas sagradas del viejo continente Un modo de juego que si son veteranos Ya lo habrán de recordar Y es que Teníamos alguna arma O algún accesorio de arma Bueno un accesorio Sino mejora Que hacía lo mismo Golem Dragón de la niebla Y yo creo que es hora De que usemos el cañón Yo creo que yo lo voy a tomar Porque soy el que tiene la energía completa Así que esperamos Si Diego nos ayude un poco A repeler las balas Con la habilidad O algo Y Mientras nosotros nos encargamos De utilizar el cañón Porque Para utilizar la energía En el bastón Si está bastante Mortal Porque nos acabaríamos Todas Vamos a invocar esto Vamos a hacernos un lado Porque nos tira de puras pedradas Lanzamos esto Para limpiar un poco la sala Y poder atacar Porque hoy viene cargado De piedras Vamos Porque no voy a cortar Estas partes del vídeo Esta vez Para que salga algo más completo ¿No? Vamos por ahí Más abajo Creo que ya se fue Así que esperamos A que salga de algún lado Y por fin tira hielo Ya para que No tenga que estar batallando Yo con sus pedradas Solo que Le demos unas pedradas Nosotros más Y ya llega a la mitad de vida Ahí está Ahora sí Bajamos con el bastón Utilizamos el hielo también Hay que utilizar ambas cosas Vamos contra él Y lo malo De no tener armas Cuerpo a cuerpo Es que no podemos Eliminar sus balas Pero bien Otra cosa problemática Es que se mueve mucho Anda por aquí Por allá Y lo estoy derrotando acá Y cuando acuerdo Está al otro lado De la sala Pero bueno Ahora dónde está Ahora está acá Ya lo ven Bastón de la ilusión Porque Oh Bueno Se nos acabó la energía Vamos a ir por aquí Esquivando un poco las balas Y vamos a ayudarle a Diego Con nuestro hielo Mientras restauramos También nuestra energía Con la foto del sacerdote Aunque creo que ya no fue necesario Golem Ancestro Como jefe final Así que Ah ya invoqué los flones Obviamente Vamos por aquí Lo congelamos Aunque no sé Qué parte congela exactamente O si lo congela realmente Uy No alcanzamos a huir Pero de todos modos Ya le bajamos La mitad de la vida Sigamos atacando nosotros Y Las piedras Lo que más Detesto de sus ataques Son las piedras Vámonos por acá Ahí está Justo a tiempo Recogemos los materiales Y nos vamos Directo al 4 de 5 Tomamos a nuestra amiga Valkyria Y como ven Pues aquí están Nuestras estadísticas Yo como segundo jugador Fui el que más monstruos Eliminó Y Diego Tiene las demás insignias Totalmente Así que Muchísimas gracias Por ver Y los espero En el siguiente video